Oye, tú eres canta de a mí, te amo, te sabía que seguiré No me importa, en realidad te quiero rimas y un buen tempo No es lo que puedes llevar porque te cambiamos, no te voy a cantar Melodías en un buen beat soltar, me encanta y nada me hará cambiar Suena muy lindo, me lo imagino No sé qué pasa en mi corazón, tengo un buen tiempo Yo te amo, te amo, te amo, te amo, solo te amo, te amo, en el alma te mando Me hará mucho tu declaración, pero no corresponde Al quien amo, al quien amo, al quien amo, solo al quien amo, al quien amo, espero que lo entiendas No sé, tú eres canta de a mí, te amo, te espero ya que seguiré No me importa, en realidad te quiero rimas y un buen tempo No es lo que puedes llevar porque te cambiamos y todo va a cantar Melodías en un buen beat soltar, me encanta y nada me hará cambiar Ey, no te importa que me mientas, solo te besa la razón cuando te lo hagas ver cuentas Ey, si yo no estoy, yo no miento, solo le dedico melodías a mi novia Mira un buen día en día, un buen día te vas a sentir de lo que imaginas tú Una perfecta relación en la que nadie desconfía uno del otro Alguien tú estás sin ti a mí, te amo desde el día que te vi No me importa en realidad, prefiero rimas y un buen tempo No es que hoy me vuelva a llorar porque estaremos juntos en la ciudad Melodías en un buen beat saltar, me encanta y nada me hará cambiarlo Gracias por ver el video